Se abre el telón en la red para los recomendados de teatro de esta semana. El recomendado de la semana es la obra que sale mal aquí en el Teatro La Castellana. La obra que sale mal es una historia policiaca de suspenso de un grupo de teatro que estrena un montaje y durante la obra todo les empieza a salir mal. Viven momentos de angustia que a la vez son tan divertidos que todo el escenario se les derrumba. Jueves y viernes 8 y 30 de la noche, sábados 5 de la tarde y 8 y 30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de La Castellana en Bogotá. En el Teatro Petra en Bogotá se está presentando la obra 25 Cosas, protagonizada por Marcela Valencia, Julián Román, Jacques Turkmanian y Liliana Escobar. Es una historia en donde una mujer sufre un accidente y pierde la memoria. Luego ella piensa que es otra persona y ahí empiezan a suceder cosas muy cómicas. 25 Cosas, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados doble función, 6 de la tarde y 8 y 30 de la noche. Una noche para siempre, Las Manuelas, es la obra de teatro que se presenta en Casa E. Borrero en Bogotá, protagonizada por Alejandra Borrero. En esta puesta en escena se narra parte de la historia de Manuelita Sainz y el significado de la libertad, miércoles y jueves a las 8 de la noche. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué espectacular, señores! ¡Qué buenas obras! A teatro, son muy divertidas las tres. Yo ya vi dos de las tres. Obviamente, la que tengo ahí pendiente es 25 Cosas del Teatro Pétala. Pétala, sí. Con Marcela, pero esta, la obra que sale mal en la Casa E. ¡Ah, sí! ¡Buenísima! Eso no se lo pueden perder, Marcos. Y no se lo pueden perder porque no cuentan un solo chiste, pero nadie para de reír. Exacto. ¿Quién es este pelado? Este es un man de teatro, no es muy conocido, pero está Jimmy Vázquez, está Ernesto Benjumea, está Cristian Villamil. ¡Wow! No, el elenco es fantástico. Esta es la que quiero ir a ver. Vamos a ver si alcanzó hoy más tarde la del Teatro Pétala, 25 Cosas. Porque no me esperas hasta la otra semana. Ah, bueno, te espero con Marcela Valencia, obviamente. Mira, está Jack Tumanián, Liliana Escobar, una excelente actriz, Julián Román. Esta es la que quiero ver y es el reciente estreno de ellos. Apenas llevan una semana, pero agotando boletería y no ha sido posible conseguirla. Así que esperemos poder ir. Y bueno, todo lo que está ahorita en cartelero hay que ir a verlo, muchachos. Así que ya saben, nuestros recomendados de teatro. ¡Bravo! ¡Yay! ¡Gracias! Gracias por ver el video.